Solucionará demandas laborales el Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz. Buscan solución a demandas emitidas por despidos injustificados en el municipio de Chinameca, Veracruz. La síndico único de este ayuntamiento afirma que esta es la situación que continúa enfrentando la comuna que encabeza el alcalde Martín Pado Azúñiga, debido a que durante el primer año de administración se generaron dos casos de este tipo, sumándose a esto cuatro despidos más en lo que va del 2012. Por lo que menciona que es importante el respaldo de la primera autoridad de este ayuntamiento para dar pronta solución a esta problemática. Ahorita andamos buscando solución, ahorita tenemos, casualmente hoy salgo para ver dos demandas que tenemos, más aparte lo de los policías, ahorita no nos han notificado, pero pues sí, tratamos de darle la solución a estos problemas. Son cuatro demandas en total que tengo más, lo de los policías que son siete. Ahora sí que despidos injustificados según ellos, hay unos que no son injustificados, pero pues ya sabe usted que para que, a ver si logran sacar algo, pero pues tenemos que solucionar el problema y tenemos. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Fanny Hernández.